De austeridad republicana, no va a haber corrupción, así como lo están escuchando. No fue nada más discurso de campaña, porque piensan algunos que ya se usó el discurso contra la corrupción en la campaña, ya ganamos, ya nos vamos a quedar callados. No, es en serio, vamos a acabar con la corrupción, me canso ganso. Cero corrupción, cero impunidad, aunque se trate de dirigentes que vienen luchando con nosotros desde hace muchos años. Hermanos, compañeros nuestros, si cometen un error, si cometen un acto de corrupción, van a ser enjuiciados, aunque se trate de amigos, de familiares, se acaba la impunidad. La patria es primero. La patria es primero.